La serie nos coloca en un futuro post-apocalíptico, donde después de un conflicto nuclear, casi toda la población ha sido diezmada. Los pocos sobrevivientes viven en las grandes ciudades rodeadas de muros, mientras que la escoria y los delincuentes viven en el exterior. Se nos presenta a John Doe, un mensajero que va en su vehículo a lo largo de todo el país haciendo mandados. Un día se le ofrece la oportunidad de poder vivir cómodamente dentro de la nueva San Francisco, todo ello a cambio de un encargo que no será fácil de realizar. Tener un lugar estable donde vivir ha sido el sueño de John, por lo que acepta. Dicho ofrecimiento viene por parte de Raven, la actual gobernante de la ciudad. Durante la travesía irá conociendo nuevas ciudades, aliados, pero también nuevos enemigos. La serie se encuentra inspirada en la popular franquicia de videojuegos del mismo nombre y que fue lanzada para diversas consolas de la PlayStation. Debido a lo anterior, en la serie veremos algunos personajes que llegaron a aparecer en algún juego de la saga. En ese tenor tenemos a Sweet Tooth, Calypso, Pizza Boy o Dollface. Twisted Metal es un juego de combate en tiempo real, cuyo método consiste en la eliminación de los demás oponentes mediante el uso de armas a corta, mediana y larga distancia. Todo esto a través de diversos mapas y a bordo de un vehículo. La trama de dicho título gira básicamente en un torneo organizado por Calypso, un ser salido del infierno que ofrece la oportunidad de conceder cualquier deseo a aquel que gane su torneo. Sin embargo la particularidad es que ese deseo siempre se concede de una forma retorcida. Esta primera temporada de la serie no irá por los rumbos del juego, sino que se nos dará un contexto del mundo en que se vive y de los personajes. Todo ello a través de la historia de John Doe. Será en la segunda temporada cuando el torneo de Calypso forme parte de la trama principal. Cabe aclarar que se nota el presupuesto limitado de la serie. Esto lo apreciamos en algunos efectos visuales, pero sobre todo en la grandeza del país que se nos pretende enseñar. Se supone que el protagonista viaja a través de Estados Unidos con la finalidad de hacer un mandado, pero da la sensación de que el país es muy pequeño. De igual forma tiene un humor en ocasiones muy tonto y cursi, además que hay situaciones que no entran en la convención de la serie. Uno de los principales es que pareciera que el auto del protagonista es a prueba de balas, cuando en realidad no lo es. Si eso no fuera suficiente, el personaje de Quiet, la acompañante de John, resulta ser un personaje excesivamente terco, al punto que llega a ser demasiado odioso para soportarlo en pantalla. Durante el recorrido se nos da un contexto del pasado de estos personajes, ello con la intención de empatizar. En el caso de John logras hacerlo, pero no así con Quiet. Sin duda que el personaje mejor logrado es precisamente Sweet Tooth, mismo que es interpretado por el luchador profesional Samoa Joe. Es un hecho que se logra atrapar la esencia del personaje, el cual es el más recurrente en la saga de videojuegos y que se ha convertido en la imagen de la misma. En los videojuegos, el origen de Sweet Tooth ha sido cambiado varias veces, siendo el más aceptado el que se vio en la versión de PlayStation 3. En ella tenemos a Needles Kane, un padre de familia que se dedicaba a vender helados. Sin embargo dentro de él vivía la personalidad de Sweet Tooth. Llegado el día decide asesinar a toda su familia, pero su hija logra escapar. Esto lo lleva a perseguirla aunque sin éxito. El payaso entra al torneo a fin de ganarlo y que Calypso le conceda el deseo de verla de nuevo para asesinarla. En la serie, el origen es cambiado, pero logra ser suficientemente perturbador para darle esa identidad demencial al personaje. Aquellos fans de los juegos estarán agradecidos con una muy buena selección musical de finales de los años 90 y principios de los 2000. Con base a lo anterior, escucharemos música de Cypress Hill, Oasis, Cisco e incluso Barbie Girl de Aqua. Por lo pronto la serie se encuentra disponible en Peacock y en otras plataformas alternativas. Aunque en su primera temporada se apega muy poco al videojuego, los que hemos jugado el título agradeceremos un poco el esfuerzo. La recomiendo a aquellos fans de la obra en PlayStation y para aquellos que quieren una serie simple, con algo de acción, un soundtrack de finales del siglo pasado muy bueno y bromas un poco tontas. Esta es una serie de la que puedes tranquilamente prescindir, pero que sorprendentemente pude terminarla sin tanto pesar. Allí coldes a todos por lo pronto su primer voz. Falaremos sociales y